Bueno, seguimos con más información y cambiamos totalmente de tema porque vamos a hablar de un fallo realmente histórico en Mendoza, por lo pronto sin precedentes. Sin precedentes, lo venía contando durante toda la semana Sofía Fernández, a quien recibimos. Sofi, buenas noches para vos. Hola Sofi, bienvenida. Buenas noches, Gisela, Julián y a todos en casa. Sí, la verdad que cuántas veces hablamos cuando ocurren hechos de abuso sexual de larga data que prescriben para la justicia. Bueno, en el día de hoy la justicia de Mendoza marca un precedente, como ustedes estaban diciendo, porque en el caso del Chacal de la Cuarta, en su víctima, que estamos hablando de Cecilia Lucero, finalmente la justicia le dio el lugar a la querella en el cambio de aboque contra la madre de Cecilia Lucero. Estamos hablando de Norma Orturbia, quien actualmente se encuentra en prisión y que justamente hoy se volvió a hablar sobre la prisión preventiva y va a continuar en prisión. ¿Qué es el cambio de aboque? Bueno, que Norma Orturbia, esta mujer que estamos subiendo en pantalla, se le atribuye la autoría en cooperación en modalidad de delito continuado, y esta es la novedad, en el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en modalidad de delito continuado por parte de su esposo Armando Lucero, quien falleció ya hace unos años. Vamos a escuchar lo que nos decían los abogados querellantes de Cecilia Lucero con respecto a lo que sucedía esta tarde. Tuvimos la audiencia de prisión preventiva de la señora Orturbia, acusada por el delito de cooperación en los abusos sexuales con acceso carnal del padre de Cecilia Lucero, nuestra víctima, desgraciadamente conocido como caso Chacal de la Cuarta. Junto con el fiscal del doctor Estropiana, se logró la acusación y sostenerla en la audiencia de prisión preventiva de esta modalidad de delito continuado. El juez le negó la detención domiciliaria a los defensores y confirmó que sigue alojada en penitenciaría. Se ha logrado imputar desde el año 1980 hasta el año 2009, cuando fue cuatro meses antes de erradicar la denuncia contra el señor Lucero. Se logró que hoy el juez Juan Manuel Pina lograra confirmar esta imputación que había logrado el Ministerio Público Fiscal junto con el apoyo de nosotros y esperamos que la señora Orturbia llegue a juicio con esta calificación y sea responsable por 29 años de hechos aberrantes en contra de Cecilia. Bien, Sofi. Ahí estábamos escuchando. 29 años esperando justicia por parte de Cecilia contra sus propios padres, en esta ocasión contra su madre. ¿Saben lo que es tener a su madre cómplice de su padre para cometer los vejámenes? Debe ser tremendo y de esta forma Cecilia comienza a sanar una historia. La historia que lamentablemente tuvo que vivir por tantos años y de la cual tuvo siete hijos hermanos, cabe recordar. Hablamos con Cecilia. ¿Qué significa para ella este paso tan importante en la justicia? Después de tantos años, ella siente que finalmente la escucharon. Bueno, yo lo que sentí fue que se hizo justicia. Todavía falta, pero se hizo justicia hoy día. Lo que siento es que sí se puede salir. Aunque han pasado años, años pidiendo justicia, hoy sí se pudo. Y sí se puede, porque yo tenía que parar. Y esta justicia la quería hace años, no tan solo después del 2009 que hice la primera denuncia contra mi papá, sino también ahora contra mi mamá. Y antes, como les digo, mi mamá era oficial de justicia y no me iban a, no me escuchaban a mí. Ella era oficial de justicia. ¿Ella la maltrataba psicológicamente a usted? Sí, sí, siempre. Y no paró más. Inclusive hasta después de que fue arrestado su papá. Sí, también. Nunca paró, nunca paró y siguió, siguió diciéndome cosas, hasta maldijo el día que nací. Así que, pero sí se puede. Y ahí la justicia llega. Qué tremendo. Perdón, Gise. Y qué importante que fue para ella el fallo de esta tarde. Porque además, vos lo decías, 69 años, igual va a seguir en prisión. Va a seguir en prisión. Y recordemos que por 29 años esta mujer estuvo en su casa en libertad. Y recién en junio pasado lograron los abogados, a través de la justicia, de que finalmente fuera detenida. También hay un gran trabajo de la Fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo del fiscal a cargo Gustavo Estropiena, que están llevando adelante esta investigación. Pero me quedo con las palabras de Cecilia. Qué duro y qué paradójico que estemos por celebrar el Día de la Madre y que una madre maldiga el día que nació su propia hija. La verdad que a mí me conmovió muchísimo. Así que bueno, a partir de ahora, la justicia no, que dé lugar a que estos casos de abuso de larga data sean escuchados y que no prescriban, creo que es algo muy importante dentro de la justicia provincial. No merece. Claro, no merece que prescriban, obviamente. Y ojalá, más allá de la justicia que encontró Cecilia, también encuentre su paz, ¿no? Porque no debe haber sido fácil vivir todos estos años de tormenta y sobre todo con dos personas que uno jamás espera venir a la vida. Uno que le ha tocado otra suerte, decís, no podés creer. Y ella, lamentablemente, lo tuvo que pasar. O sea que ahora más puede hacer que encuentre esa paz que quizás por mucho tiempo no tuvo. Gracias, Sofía. Exactamente. Gracias, Sofía. Buen fin de semana. Feliz día de la madre para todas. Gracias, un abrazo. Gracias. Les mandamos también a tu mamá. Un beso grande. Bueno, vamos a cambiar de tema.